Chapi con tranquilidad ya no te barras Ya salimos la defensa Javier Javier Estamos hablando que no nos choquemos Mantén tu orden Suerte el L1 No corras como loquito Manténgase la par conmigo Salimos la defensa un poco Tres cuartos de cancha Tres cuartos de cancha No paramos a mi cancha Venga Donis Gabo Mirando la máquina Y hablando Gabo Ayudando con el mapa Usted tiene más panorama Gabito Gabito no me hagas eso por favor Tampoco que me... Tira un pase largo hacia adelante Bien por la defensa Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Arquero Buena línea Adonis Sácala, ahí estaba de otro lado Vamos Danielito, vamos Danielito ¿Por qué hace eso? Métalo al medio A ver Chappi, no se me vaya Ponte al medio A ver muchachos No, no choquemos por favor Salimos a la defensa Salimos a la defensa Salimos a la defensa Salimos a la defensa No se me quede atras No se me quede atras Salimos, salimos a la defensa Vamos Marco, con ganas Bien Marquito, bien Marquito Igual mete la marca a la bola Bien Marco, bien Sácala por la línea Ya, salimos de la defensa de mi campo, vamos, salimos de la defensa Ahí está Salimos de la defensa, salimos, ¿qué está atrás Adoris? El mío está haciendo el saque Está bien ¿Quién es el 5? Chappi, no se me quede atrás Vamos Saler Ahí a la par de mí y yo siempre Amiga No, no, esa no es la manera Para tener que buscar otras variantes para atacar Sácala Adoris, sácala, por si acaso Bien Sácala igual Bien Bien, Ronte, bien Salimos de la defensa, dejamos de ser arriba Salimos de la defensa, nos quedamos en el medio campo Ahí nos quedamos en el medio Es un rojo Es un rojo Es un rojo Sale Sale No No se me vaya que se quede arriba, abajo Yo me quedé Si soco Ponte la bola Bajando, bajando Marco Marco Bajando Vamos Ale, Javi Adonis, New York Los quiero como perros de traba ahí en esa defensa Si soco Cierra ahí Cierra ahí, cierra Adonis, cierra Adonis, cierra Adonis, cierra Adonis Marco, ahí estuvo la Marco Bien Marco Bien Marco Siga Marco Siga Marco Vamos rompe Vamos rompe Vamos Bien Bien, ahora Bien Adonis Vamos Vamos a rompe, se me quedan los cuatro atrás Vamos a rompe, presiona Y recupera el balón Se la saca de encima Bien, Gambe Suelte No la hagamos conquistada Gambe, a la primera Bien Bien Marco Está bien Marco, está bien Ahí parece Marco, en el medio Siempre, cuando ataquen, quédese ahí en medio Porque el rebote siempre te llega Agar de uno en medio Ojo 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 Ahí, vea 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 como nos acomodamos todos por el centro Y estamos dejando el costado Suba Chapi, suba Suba Chapi No se me quede atrás Sienta la cámara consumida Vamos Vamos Marquito Ya se estira las al punto penal Marquito L1 Triángulo Salta Bien Bien Ojo Ojo Jueguen conmigo Juntito el de Peque Vamos Que pasa Danielito Mal parado Daniel Ando como desconcentrado Daniel No le ha salido una Saca la Por la linea Hamel, por la linea La mela Cristian Eriksen Abre el juego con el pilotazo Ando iba Juntito el de Peque Pongámosla, pongámosla al suelo Pongámosla al suelo Pongámosla al suelo Arriba 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 Y Sigo Hay Arriba No crean jugadas, nada Adriana, ¿por qué no? Falta mucho Falta mucho el segundo tiempo Falta mucho el primero Y a este minuto Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el propio arco Para no sufrir Qué buena atacada del 1 Qué instinto El arbitratorio al silbato Anunciando al final De la primera mitad No deben estar conformes con esta primera mitad Parecían temerosos Sin iniciativa Sobre todo en ataque No me sorprendería en absoluto Ver algunos cambios A ver señores Hoy día La lógica La lógica simple Si no la metes Te la meten Los delanteros No los veo En nada Muy nervioso Daniel Gambet corre como loco Y no arma juego Por favor Arme juego Adrián Marcando como te dije Ese gol ahí Te dijiste que había reventado Y no entraba ese gol Que no metieron Por favor La delantera Goles que no meten Que te la meten Eso es lo que le está pasando Vamos Ni un gol Metan goles Necesitamos dos A ver A ver El que me reproduce Aquí no va a reproducir Vamos Vamos a pie Vamos a defensa Vamos medio campo Tranquilidad Hemos metido muchos gols También No me la quites Tranquilo bro Hanle Tranquilo mi hermano Tranquilo Tranquilo mi hermano Tranquilo Mira Y va a salir con la pelota Y te lo metiste Tranquilos Tranquilos Vamos Vamos Hoy no estamos bien están pasando un gran momento con una ventaja de dos goles no tienen por qué volverse locos para buscar otro lo primero que decía, no nos choquemos mira, de un choque nos contragolpean ya tenía la pelota yo solo ¿por qué se van contra uno? va para arriba para arriba todavía bien ¿dónde está Danis? no, Chappi no, Chappi me puede dar dinero regresa a tu puesto regresa a tu puesto qué vergüenza y otro choque vamos a hacer una movida táctica Hanley, te quedas de centro conmigo, te quedas de centro yo voy arriba yo agarro medio quédate como defensa central quédate con Chappi quédate con Chappi, quédate con Chappi vamos por la línea ahí ¿por qué la tiran? yo también voy a apoyar abajo pero me deja libre a mí otra pelota parada intentarán alguna jugada preparada tenemos que vergüenza que vergüenza que vergüenza han estirado la diferencia a 3 este partido ha liquidado olfato tremendo en el área agarró ese rebote y la mandó al bar todo el mérito es del delantero pero ¿a quién está marcando la defensa? no el partido está 3 a 0 ahora dos miembros no triste tristemente ya, tocale, tocale Xavi, 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 Xavi no no mira Marco a tu costado este muchacho lo salvó de la catástrofe sácala mira Marco, a tu costado a tu costado Marco mira, Chappi, a tu costado chappi no chappi eeeh no no eeeh Mira, por el NIA Eso no lo pueden hacer No Pateen al arco Baja Sissoko Chappi, no vayas tú Chappi, si yo estoy yendo arriba No vayas arriba tampoco No El peor partido de todas Esta es la temporada Aquí se nos acaba todo con Tottenham en todas San Miguel ¿Cómo, cómo? Aquí se acaba la historia con Tottenham No, es una copa aparte creo Porque la liga sigue, porque la liga no ha terminado Es igual que Leyendas Es un pase que rompe la defensa La juegan con el artero Pica el balón Ah, que magnífico Que bien con esa jugada Se les venía la noche Pase largo por arriba de todos Joao Miranda La saca y aleja el peligro No hay ganas de jugar De la realidad Lamentablemente esa es la palabra No hay ganas de jugar Rompéculo, aquí Ahí me evite, me evite rompéculo Está bien, está bien Cuidado con la tarjeta No hay ganas de jugar Ah, que bien Sí Traba, presiona, recupera el balón Qué buena pelota, qué bien está jugando Intenta un pase al vacío Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posición Chapi, sacala Chapi No se está jugando a nada y quieren entrar hasta adentro del área Increíble No están jugando a nada y quieren hacer magia Es que juegan, me estoy dando cuenta que juegan para ellos No juegan para el equipo, juegan para salir en la foto Es triste, era un resultado de eso Sabiendo que se pudo haber hecho más La tira larga para alejar el peligro No, todo el mundo está dando la bola Todo el mundo está dando la bola Todo el mundo está dando la bola Tiene un taponazo de pase Los pases se dan con X, señores, si no saben Miguel, yo creo que ellos ganaron, ellos pasan todas las fotos De lo que habían dicho ¿O sí? Sí, ellos ganan ya y ellos pasan el informe ¿Qué vamos a pasar nosotros? Enrique, por el tipo No te vengamos Pasámonos, solamente las formaciones Quieren las formaciones nomás De nosotros Pero igual, ten las fotos ahí por si acaso Si nos las piden Le damos No te vengamos 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 Gracias.